La forma en que se procesan las solicitudes de asilo en la frontera está a punto de cambiar. La administración Biden revela que migrantes no serán elegibles y se deportarán de inmediato. Ahora sí comenzamos con información de las nuevas políticas de asilo en el país. La administración del presidente Biden ya reveló las categorías de inmigrantes que no serán admitidos. Las nuevas reglas podrían crear una ola de deportaciones express. Desde Washington DC, Alfredo Miranda nos explica quiénes no serán admitidos. El Departamento de Seguridad Nacional oficializó la implementación de las nuevas reglas de asilo que entrarían en vigor a partir del próximo verano, por las cuales se pretende evitar el ingreso a Estados Unidos de personas con antecedentes criminales. Es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad de los estadounidenses, identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí, dijo el secretario Alejandro Mallorcas en un comunicado. Las nuevas reglas otorgarían mayor discrecionalidad a agentes de inmigración para rechazar peticiones y acelerar las deportaciones. La elegibilidad de asilo se determinará poco después de la detención, durante la primera entrevista de miedo creíble, a diferencia de la regla actual. Con esta nueva policía que se va a implementar, el oficial de inmigración conduciendo la entrevista creíble va a tener el poder de dar una deportación acelerada si el individuo tiene antecedentes penales. Las personas afectadas por las nuevas reglas son aquellas a quienes se les negó su caso, que poseen un historial delictivo, son terroristas o miembros de organizaciones criminales o familiares de inmigrantes inadmisibles. La administración también dijo estar trabajando con los países al sur de la frontera para devolver rápidamente a los inmigrantes rechazados, además de otras iniciativas. Si bien las nuevas reglas están orientadas a un grupo específico de personas, existe preocupación de que la amplia discreción de los oficiales afecte a personas que realmente merecen ser asiladas. El miedo es de que personas que traigan casos muy fuertes de opresión, de violencia, no van a ser aceptadas y no van a poder ser amparadas por Estados Unidos. Eso a nosotros nos preocupa. Se ve las consecuencias de una administración tratando de poner medidas más fuertes. El secretario mayor que se anticipó que continuarán tomando nuevas medidas. Dijo también que sólo el Congreso podrá resolver el actual sistema fallido de inmigración. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.